Hola amigos bienvenidos al reporte de RuPaul's Drag Race Noticias Episodio 77 Bob the Drag Queen, Detox, Tempest du Jour, Latrice Royale son las estrellas de Cherry Pop Bob the Drag Queen es la ganadora reinante de RuPaul's Drag Race y ahora quiere conquistar la Silver Screen. Ella aparece en una nueva comedia drag llamada Cherry Pop junto a sus hermanas de Drag Race, Detox, Latrice y Tempest. En la película dirigida por Asha Jakub, Lars Berge interpreta a una nueva reina que llega a un bar en crisis donde lucha por encontrar su lugar entre el grupo de drags residentes. Cherry Pop hará su debut en Nueva York el 19 de junio como parte del Out Cinema presentado por New Fest y el New York City Pride en el SVA Theater seguido por una proyección en el Castro Theater en San Francisco el 11 de julio. Entonces estará disponible en el otoño en Wolf Video. Cherry Pop irradia una irresistible y extraña vibración que hace que el New York City Pride sea perfecto para acoger nuestro estreno en Nueva York, dijo Jim Stephenson's The Wolf Video. La película se estrenó en marzo como parte del Out Fusion Fest, un festival de cine en Los Ángeles que proyecta a gente de color LGBT. Finalmente después de semanas de especulaciones llegó la tan anunciada eliminación de la gran favorita de la temporada 9, Valentina, quien estuvo en conversación con varios medios de comunicación. Valentina aceptó que fue una sorpresa completa y que estaba en estado de shock y que es un momento que nunca más quiere vivir en su vida. Cree que se convirtió en favorita de los fans gracias a que ellos resonaron con su autenticidad, su nivel de pasión y amor por el arte. También porque tiene una fuerte fanática latina y cree que ha sido capaz de cautivarlos porque se sienten finalmente representados y ven un poco de sí mismos en ella. Valentina dejó muy claro también lo importante que es para ella reflejar sus raíces y su cultura latina. Es importante porque no hay mucha representación latina o latina positiva en los medios de comunicación y mucho menos abiertamente gay. Creo que es importante para mí dar esa luz sobre mi cultura. Es una gran responsabilidad al caminar en Drag Race quería hacer esto y mostrar que la gente latina es más que jardineros, limpiadores o una broma. Ser latino es ser algo grandioso. Valentina ve el paso de Drag Race a BH1 como un hecho que tiene un impacto político y que la ayuda a ella en esa labor de reflejar lo que es la comunidad latina en realidad es, más ahora que son considerados solamente como criminales y violadores. Estoy allí para demostrar que somos intelectuales, amables, elegantes y reales. Es un tiempo político difícil pero estoy para demostrar que somos fabulosos y sorprendentes como cualquier otro americano. Valentina finalmente dice que espera convertirse en el rostro de toda América latina y que su paso por Drag Race le ayudará a cumplir sus metas y sueños más grandes. También aclaró que apoya a Nina Bonina Brown en la final de temporada y también dejó abierta la puerta para regresar posiblemente a un All Stars 3. La muñeca de Little Pound Cake atrapará tus sueños. Olvídate de Chucky, ahora hay una nueva muñeca para aterrorizar tu caja de juguetes. Little Pound Cake, la concursante de belleza alter ego degenerada de Alaska que originalmente debutó en la temporada 5, ahora es una muñeca que puedes llevar a casa y tener tus propias fiestas sucias de té. No hace mucho tiempo fui secuestrada y rescatada por un vigilante, una chica de concurso sociópata conocida como Little Pound Cake. Luego me obligó a hacer una muñeca a su semejanza y lanzar una extensa campaña de marketing para la muñeca, dijo Alaska en un comunicado sobre cómo la muñeca cobró vida. La muñeca que habla y viene en una caja rosa vibrante tiene un precio de venta al por menor de $50, una fracción muy pequeña de lo que puedes gastar en maquillaje drag y no sería Pound Cake sin su dedo de medio característico y la selección de accesorios incluyendo una mini corona, una falda extraíble y maquillaje rosa que parece una persona que ha pasado dos días en el piso de un bar. Pero esas son las buenas noticias, la mala es que la muñeca que estaba a la venta en la página web de Alaska, ya está agotada. Esto es todo por ahora, recuerden suscribirse al canal, comentar el video, compartirlo. Para actualizaciones diarias busquenos como RuPaul's Drag Race Noticias en Facebook. Besos, abrazos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!